Con este temita queremos saludar a Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Ovalle, Unitaqui, para nuestra familia Rodríguez, con cariño, los sin rivales primos. Porque soy como soy, sin razón me desprecian, porque dicen que vivo entre gente que no es de tu altura. No me dejan cantar en tus rejas como otros te cantan. Ni me dejan gritar que te quiero con mucha ternura. Porque soy como soy, se me va tu cariño. Porque dicen primero en el mundo me están derrotando. Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo. Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando. Música Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe. Música Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarlo. Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros. Música Para poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos. Música Si de veras te vas, me lo dices de frente. Música Si me piensas mandar una carta, mejor no la escribo. Música Es que a Dios corazón te lo exijo mirando a la cara. Música Y si no hay amor en tus ojos me voy de tu vida. Música Porque soy como soy, sin razón me desprecian. Música 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 Música